Bueno, y esta es la famosa canción que le contaba recién mi primer éxito. Hubo un tiempo en que fui hermoso y fui libre de verdad. Guardaba todos mis sueños en cajitas de cristal. Poco a poco fui creciendo y mis fábulas de amor se fueron desvaneciendo como pompas de jabón. Te encontraré una mañana dentro de mi habitación y prepararás la cama para dos. Me salga a la carretera cuando uno mira atrás. Vas cruzando las fronteras sin darte cuenta quizá. Tómate el pasamano porque antes de llegar se ha cerrado mil ancianos. Pero se fueron igual en el contrario una mañana dentro de mi habitación. Me salga a la carretera cuando uno mira atrás. Me salga a la carretera cuando uno mira atrás. Me salga a la carretera cuando uno mira atrás. ¡Gracias por ver! Larga la carretera, tu lugar, tu dirección Y si te han puesto teléfono, también tu numeración Te suplico que me avises si me vienes a buscar No es porque te tenga miedo, solo me queda arreglar Dejé en todos los años a la mañana Dentro de mi habitación Y prepararás la cama para dos En todos los años a la mañana No ves mi habitación Y prepararás la cama para dos ¡Gracias por ver!